¡Mancho, macho! Vamos echando todo lo malo afuera Lo que no sirve aquí se va pa' afuera Mala vibra todo va pa' afuera Pa' afuera Vamos echando todo lo malo afuera Lo que no sirve aquí se va pa' afuera Mala vibra todo va pa' afuera Pa' afuera Sacúdelo, dale, sacúdelo Sacúdelo, dale, sacúdelo Sacúdelo, dale, sacúdelo Sacúdelo, dale, sacúdelo Mano, cacho Baby, 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 ¿cuál es la que te? Agáchate un poquito y pégate a la pared Que cuando estés sudando te quiero someter Y abajo de la falda mi mano va a meter Que es lo que es, háblame claro Si es duero que es, que es lo que es Háblame claro, si es duero que es Sacúdelo, dale, sacúdelo Sacúdelo, dale, sacúdelo Sacúdelo, dale, sacúdelo Sacúdelo, dale, sacúdelo Marcho, marcho Llegó tu funcionario del viento Con cuatro por cuatro y con billetes te someto Dime cuánto, ¿de qué cuesta eso? Pa' pagarte en dólares o para pagarte en pesos En dólares pa' acadecemos, nos abludemos Y mucho billete para que al push entremos Y si tu novio se pone payaso Le dame un poco de carnato y galletazo Marcho, marcho Vamos echando todo lo malo afuera Lo que no sirve aquí se va pa' afuera Mala vibra todo va pa' afuera Pa' afuera Vamos echando todo lo malo afuera Lo que no sirve aquí se va pa' afuera Mala vibra todo va pa' afuera Sacúdelo Dale, sacúdelo Sacúdelo Dale, sacúdelo Sacúdelo Dale, sacúdelo Sacúdelo Dale, sacúdelo Ra, ra That's your boy Mr. Syke I wanna give a heart up To my boy, el selecta McCoy, el selecta del gueto Y a mi compa, el padre Alberto, el padre del gueto Yo, Ruth White Otro ritmo pa' la discoteca Get ready, motherfuckers No voy a decir nada, más nada, no voy a decir más nada No voy a decir nada